Desde que falleció el mítico cantante José José, su hija Sarita ha estado en el ojo del huracán pues es señalada como la villana de la historia. Ahora, están dando de qué hablar, porque revelaron vídeos de ella donde presuntamente estaría grabando un disco, a partir de eso se cree que incursionaría en la música. Los dos vídeos que circulan en las redes sociales, se escucha la voz de Sarita en lo que parece ser un estudio de grabación. Desde luego, esto desató rumores entre los internautas sobre un nuevo intento de la hija de José José por dominar la escena musical. En el primer vídeo, se aprecia a tres personas tocando diversos instrumentos musicales. Al frente, se encuentra un hombre de gorra, quien está interpretando una canción en el piano. Detrás de él hay dos personas, una de las cuales sería Sarita, quien baila al ritmo de la interpretación musical, pero sin cantar aún. Mientras que, en la segunda grabación, los dos hombres, aparecen interpretando una melodía en el piano y la guitarra, de fondo sería Sarita, quien canta la letra de la canción. Con esto, una nueva polémica, están dando de qué hablar en las redes sociales. Sarita Sosa está aferrada a tener una carrera en el mundo de los espectáculos, a pesar de que muchas veces ha sido rechazada por su falta de talento a la hora de interpretar melodías. Uno de los episodios más polémicos de Sarita tras la muerte de José José, fue el momento en el que la hija del cantante, aseguró que en las últimas palabras del intérprete, le pidió que luchara por conseguir sus sueños como intérprete. Esto ha sido entendido por algunos como una mera promoción por parte de la polémica hija del príncipe de la canción. Dentro de la poco célebre carrera musical de Sarita, un lamentable episodio se dio en 2014, cuando La Voz México presentó su cuarta edición dentro de las pantallas de Televisa. Si bien la hija de José José llegó a las audiciones, todo resultó en un fiasco cuando ninguno de los jueces la eligió tras su interpretación. Gracias por ver el video.